Hola amigos, bienvenidos a este su canal, el canal de la mecánica, pero de la mecánica bien hecha. Bienvenidos al Dr.Motor. En esta oportunidad nos vamos a salir un poco de la máquina, vamos a dejar atrás un poco la mecánica tan especializada y vamos a entrar a la mecánica del día a día, a la mecánica un poquito más sencilla. Vamos a aprovechar que tenemos un problema en esta receta de los 50 Yamaha de una fuga de aceite. Entonces vamos a documentar cómo se hace el cambio del retenedor de la leva del clutch y vamos a aprovechar de que tenemos que extraer el aceite para dar algunos tips sobre cómo se cambia de la forma correcta el aceite. Parece un procedimiento sencillo, pero muchos problemas se han generado, porque en medio de lo sencillo tiene su forma de hacerse. Está muy interesante el video, los invito a que me sigan, a que les saquen provecho a todos estos apicos. Los manuales dicen cosas, sí, claro, son hechos por ingenieros, pero nosotros los que estamos en el día a día viendo los daños, viendo todo lo que acontece en el mundo de los motores, sabemos que los manuales sirven, pero lo que tenemos que aportar los técnicos también sirve muchísimo. Acompáñenme y aprendamos entre todos. Bueno, aquí tenemos ya de lo que se trata nuestro procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer el aceite. Y, sobre todo, tenemos que tener un recipiente completamente limpio, porque el aceite es la biopsia que se le puede hacer a un motor sin necesidad de desarmar. Podemos darnos cuenta de su funcionamiento, de cómo está funcionando por dentro de un motor. El aceite nos dice muchísimo. El aceite se puede interpretar. Los colores, la textura, los matices, todo eso nos hablan de cómo está funcionando el motor, entonces tenemos que aprovechar. Este procedimiento es la causa de la mayor cantidad de daños en las tapas de los motores. Aflujar ese tapón cuando no sabemos el sentido de giro del tornillo, porque no lo sabemos, y si le damos para el lado que no es, es muy posible que o fracturemos la tapa o nos traigamos la rosca de aluminio de la tapa. Se dañan más motores de lo que creemos por ese solo detalle, entonces es importante. Si lo vamos a hacer, tener claro para dónde aflojar el tapón del aceite. Ya tenemos el aceite en el recipiente, ahora vamos a mirar qué nos dice el aceite para poder diagnosticar. Esta moto está muy nueva, entonces no creo que tenga ningún inconveniente, pero en motores ya trajenados, ahí en el aceite sale muchísimo, muchísimo de cómo está trabajando el motor en su parte. ¿Qué es lo que estamos buscando en este aceite? Primero que todo, cambios de color. Un aceite de color blanco quiere decir que tiene agua. Le entró agua en algún lavado, algún río que se pasó en la moto. Eso se llama aceite emulsionado. Y esos aceites son bastante, bastante dañinos. Hay que cambiarlos inmediatamente. Este presenta un color uniforme, un color negro uniforme, ya que no tenemos problema por el lado de la emulsión. Y tenemos que buscar vetas, las vetas color aluminio. Eso nos dice que el motor en su interior está desprendiendo aluminio. Puede ser la cadenilla de repartición que está rozando contra el círculo y nos está produciendo ese color en el aceite. O también tenemos que buscar partículas brillantes, como una especie de escamas. Cuando hay escamas brillantes, podemos deducir de que en el motor hay superficies metálicas que se están desprendiendo. Puede ser piñones, pueden ser rodillos. Entonces es importantísimo, importantísimo en cada cambio de aceite tener en cuenta estas coloraciones. Importante. Un sencillo cambio de aceite tiene mucho que decir. Listo amigos. Ya hicimos la primera parte de nuestro procedimiento que fue extraer el aceite. Ya sabemos algunos tips de cómo saber el funcionamiento de nuestro motor con solo humedad del aceite, con solo sacarlo en un recipiente limpio. No nos resta sino volver a instalar el tapón teniendo mucho cuidado a la hora de empezar a girar el tapón. Y por supuesto, tenemos que tener una herramienta muy especial que se llama un torque. Donde vamos a ejercer una medida de fuerza muy específica. En este caso, para este tapón en particular, para esta moto, 20 Nm. 20 Nm. Este es un torque digital, lo calibra 1 y él nos va a avisar cuando exactamente estemos en los 20 Nm. Ahora sí vamos de lleno a la parte de nuestro retén. Bien, ahora vamos a soltar todos estos tornillos, tornillos de 8 milímetros y vamos a soltar este tubo que es el que comunica el aceite después del filtro con la cabeza de fuerza. Este procedimiento que estamos haciendo en este momento aplica para dos cosas o para varias cosas. Y para cuando tenga que cambiar los discos de clutch de su EFZ250. O sea que estamos documentando prácticamente dos cosas a la vez. Lo único que tendríamos que tener serían los discos de clutch nuevos, todos los datos le van a servir. Ya tenemos todos los tornillos sueltos, la tapa está prácticamente suelta. Solo me preocupa que estas líneas de aceite no permitan que la tapa se desplace, eso lo vamos a ver. Entonces vamos a despegar la tapa, eso lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a valernos de un mazo de madera. Todos los componentes de una motocicleta, de un motor de una motocicleta son muy delicados. No se deben golpear con materiales, con hierros, aceros. Entonces, lo más indicado, alguna fibra o madera. Veamos a ver cómo nos va. Parece que ya es pego. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro objetivo principal. Esta tapa de la prensa del clutch, vamos a retirarla. Vamos a quitar estos tornillos para que esta varilla que va por todo el centro, se nos desplace hacia atrás y en la parte de donde está la leva, podamos levantar la leva y sacar el retenedor por la parte encima. Antes de hacer este procedimiento, una recomendación muy grande para el uso de pistolas neumáticas. Son muy eficientes y son muy efectivas para desarmar. Pero a la hora de armar, hay que tener mucho cuidado con el tema de las pistolas neumáticas. Porque esto tiene demasiada fuerza. Si la vamos a usar solamente para rimar, las pistolas neumáticas no controlan el torque a la hora de armar. Entonces ya tenemos listo para irnos al otro lado nuevamente. Y vamos a que la leva ahora sí nos salga por la parte de arriba. Vamos a extraer el retenedor, vamos a cambiarlo. Y luego volvemos nuevamente a esta parte para la parte de armada. Porque por aquí tenemos otra cosita que acabo de ver. Y se trata de que debemos aprovechar de una vez para limpiar este filtro. Aquí tenemos este filtro y nos está presentando bastantes sedimentos. Contaminación por todas partes. Muchísimo sedimento, entonces aprovechamos para lavarlo y devolverlo a instalar. Entonces vamos a hacerle mantenimiento de una vez al filtro, al tamiz. Que este es el que no permite que la bomba de aceite succione. Todas esas partículas que se ven que son supremamente dañinas para una bomba de aceite. Porque la rayan en sus mecanismos interiores. Y una vez rayados esos mecanismos, la bomba pierde presión. Y nos va a presentar problemas en los motores de recalentamiento, si no es que se puede estar fundiendo un motor. Entonces, ahí van saliendo cositas muy importantes y vamos aprendiendo más. Listo, vamos para el otro lado y vamos a hacer el procedimiento para lo que estamos en esto. Que es para cambiar el reten de la leva del trozo. Hagámosle. Bueno, se nos acaba de presentar un pequeño inconveniente. Se supone que ya debería de salir la leva, que la leva ya estaba libre. Con el desarme de la parte de allá se suponía que era suficiente. Pero la leva no sale. Ya consultamos manuales. Y el manual nos dice que hay que retirar toda esta parte del motor, estas tapas, para poder llegar a un tornillo que hay de seguridad detrás de la tapa. Y aquí tenemos ya el tornillo que hay que liberar. Este es el tornillo que toca liberar. Sacamos ese tornillo y la leva inmediatamente nos permite el saco. Entonces ya hicimos el desarme más importante. Vamos a sacar ese reten y vamos a cambiarlo por uno nuevo. Y aquí tenemos el causante de todo el problema. Un reten muy pequeño, pero que crea consecuencias gravísimas para el motor. Apariencias de aceites que van a repercutir. Inclusive, de pronto, si se aumenta el flujo de aceite que se está saliendo por ahí, puede repercutir en el nivel del aceite. Y un motor mojado de aceite no da una muy buena presentación. Entonces, ¿cuál fue la causa? Es una moto nueva. Ahora, ¿cuál fue la causa para que este reten se dañara? No se dañó. El reten lo instaló desde un principio el técnico mal. Aquí se alcanza a ver perfectamente que el reten se fue torcido y lo mordió en la parte exterior. Entonces, esto es un problema, una falla humana. No es problema de la calidad de la moto. Es el técnico que instaló el reten. Y vean las consecuencias de una mala instalación. Va en detrimento de una marca, una muy buena marca. Deja mucho que decir de pronto una falla de estas en tan poco kilometraje. Pero no es la marca como tal, la fabricación. Mal instalado el reten. Conseguimos el nuevo, lo instalamos bien. Volvemos a armar y volvemos a disfrutar de nuestra moto. Entonces, vamos a limpiar tapas, a limpiar empaques viejos, a cambiar empaquetaduras. Cambiamos el reten y volvemos a armar. Entonces, lo complicado es esto. La cambiar el retenedor como tal es muy sencillo. Es como cambiar cualquier retenedor. Pero estamos documentando la parte complicada. Nos aceleramos de que la pistola esté muy poquita presión. Y solamente arrimamos. Ahí nomás. Ahí nomás. Listo nuestro primer lado. Y nos vamos para el lado de la prensa. ¿Listos? Ya vamos aquí por el lado de la prensa. Nos seguimos armando. Perfectamente limpio el tamiz. Listo. Lo instalamos. Listo. Vamos a arrimar estos cuatro tornillos con la pistola. Solamente vamos a acercarlos. Y luego los soqueamos. Y aquí ya hemos llegado a un feliz final. Procedimiento sencillo. Pero que generó bastantes tips. Bastantes cositas de la mecánica. Cositas importantes. Muchos datos. Si eso es un procedimiento sencillo. Que genera tanta información. Que genera tanta información. Pues imaginémonos. La información que genere. Desargar un motor completo y volverlo a armar. De pronto más adelante. No dejen de vernos. De pronto me animo y seguimos trabajando en esta clase de mecánica. Y dando datos también que son importantes. No siento más. No me resta sino nuevamente invitarlos. Agradecerles a los que nos siguen. A los que no. Invitarlos nuevamente a que se suscriban en YouTube. Nos sigan en Facebook y también en Instagram. Como siempre. Como el Doctor Motor.